Mi viejo barrio Muy triste y sentimental La civilización te clava su puñal En tus costas de ilusión Fue donde se acunó el tango Como un padrón Ya se fue tu famosa muralla Cuyas sombras sirvieron mil veces De testigo a los guapos del haya Que morían por un corazón Y en las noches de luna Febriles al compás rezongón de las olas Los muchachos con sus tamboriles Ya no entonan su alegre canción El bolliche ha cerrado sus puertas Ya no hay risas, ni luz, ni alegría Y en la calle ruinosa y desierta Sopla un viento de desolación La piqueta fatal del progreso Arrancó mil recuerdos queridos Y parece que el mar en un rezo Demostrará también su emoción Viejo barrio que te vas Te doy mi último adiós Ya no te veré más Te doy mi último adiós Te doy mi último adiós